Forma diagonal, así. ¿Ya? Ya lo corté. Aquí está, miren. Entonces, esto me va a ayudar para poder meter... Y poder pegar... Ah, es en este lado, disculpen. Es así, en este lado. Yo estoy en este. A ver, así como está abierto, y pongo de forma de logar para acá. Diagonal. Para poder meter el otro y poder pegarlo. Se va metiendo. Ya, y lo voy a pegar con si... Maestra, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, maestra. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, maestra? Buenas noches. Profesora, buenas noches. Dios le bendiga. Una puntita. ¿La clase ha iniciado recién ahorita o hace unos minutos? Profesora, buenas noches. Todavía no he iniciado la clase. Estuve haciendo de la vez pasada lo que habían algunos... Habíamos quedado en los trabajitos del abanico. ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! Excelente. De acuerdo a la foto, teníamos que haber pegado. Cortan un diagonal, un cortecito pequeño, y lo van a pegar. Van a juntar las esquinas y van a formar tres abanicos para formar ahí la letra. Solamente la letra de su inicial. Por ejemplo, el mío... Yo solamente tengo un nombre. Doris Rubio. D y R. Y lo pegamos en su panel. ¿Ya? Eran tres. Vamos a pegarlo acá en la escrita. ¡Muy bien! ¡Listo! A ver, ¿cuál es tu nombre? Sosa. Sosa Poma. ¿Tu nombre cuál es, preciosa? Tailin. Tailin, vas a delinear las letras, vas a delinearlo con... Puede ser con puntitos, con corrector blanco o con apu, puntitos alrededor de tu... De la letra. De la letra. Para que eso le salga. ¿Ya? Ya maestra. Negro no le pongas, porque es color claro. No le pongas negro, lo vas a... Puede ser negro, pero puntitos por la letra. Puntito, 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 puntito. ¿Sí? Ya maestra. Entonces, voy echando la silicona y puedo armar con tres acordeones, abanicos. Puedo formar mi... Yo le he hecho diferentes colores. Está bien, está bien, no hay problema. Lo ideal sería un solo colorcito, si no lo hacen... Mira, ya terminó también Marilyn, ya terminó, muy bien. Bien. Entonces, lo vamos a pegar con silicona, uniendo... ¿Qué parte, Miss? ¿Se corta, por favor? Sí, a ver. Miren, sale como un librito acá. No sé. A ver, a ver, no se ve. No se ve, Miss, no lo veo. A ver, a ver, voy a ponerme para allá. A ver. El abanico viene así, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Lo doblo por la mitad, lo doblo por la mitad, para que él se encaje en la última parte. Y le den que todas. ¿Cómo? Por favor, no compartan pantalla que no se ve. Tampoco hablen, chicas, por favor. Ya. A ver. Voy a repetir. Este está mi acordeón, mi abanico. Doblo por la mitad, la mitad, ¿no? Y voy a cortar con mi tijerita. Un dedo centímetro de altura, la diagonal. Así, diagonal. ¿Ya? En el último doblez. En el último doblez. Mire como que... Entonces, esto va a ir metido acá. Va a ir metido acá. Así. Y lo pego, para que quede más exacto. ¿Ya? ¿Sí? Es un corte pequeñito. Miren acá. A ver, voy a... A ver. Vuelvo a repetir. No se ve, creo bien. Ahí se ve, ¿no? Ahí sí se ve. Ahí está. Sí, ahí sí. Ya, listo. A la... En la mitad nada más. Voy a cortar diagonal, de manera diagonal. Un pequeñito corte. Sí se ve ahí, sí se ve ahí. Ya, para que encaje y lo van a meter. Lo encajan, lo meten y lo pegan. Con silicona. Lo meten por acá, para que quede de manera más perfecta. Así, miren. Está así y lo voy a encajar con el otro pestañita, con el otro doblez. Y ahí ya no se da cuenta. Ya no se da cuenta el corte. Así lo vamos a hacer con el otro, ¿ya? Agarro, pego. Todavía falta, no se preocupe, faltan siete minutos. No, cinco minutos todavía falta. Estoy haciendo antes que empiecen las clases, porque eso faltó terminar la vez pasada. ¿Ya? Agarro la silicona y ahí tengo que encajar. Acá está. Meto acá. Y ya. Ahora sí. A ver, por detrás lo voy a meter. Por detrás se va a meter. Ahí está. Se mete por detrás, ¿ya? Y ahí queda así, miren. Por detrás. Y de nuevo lo doblan bien, bien dobladito. Y ahí no se da cuenta que tiene un corte. ¿Lo meten por detrás? Ahora. Pueden formarlo con tres abanicos o con dos. Depende de la hoja de arcoíris, ¿cómo lo han hecho? Si lo han hecho vertical con dos y lo han hecho de manera horizontal con tres. ¿Ya? Voy a pegar el otro. Mis, disculpen. Pueden volver a repetir. No sé. No sé. Compañeritas, por favor, pueden apagar su audio. Disculpen. A ver, voy a hacer de nuevo, ¿ya? Miren, ¿ah? Mis, buenas noches. Buenas noches, maestra. Mis, buenas noches. ¿Cómo están? Un centímetro de dedo, voy doblando. Un centímetro de dedo, voy doblando. Mis, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidas, maestra. Buenas noches. Mis, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas. Bien, gracias, mis. A ustedes. Hola, mis. Buenas noches. Les saludan a Demi Quintana. ¿Cómo están Demi? Buenas noches. Estamos haciendo un ratito de que te hiciste las clases. Dígame, maestra. Estoy doblada. Yo lo hice así. Y yo escuché con botones y lo hice así yo. Excelente, Marleni, sí. Pero era solamente la inicial de su primera letra. Si lo has puesto MI, no hay problema. MI es, ¿qué significa Marleni Torres, no? MI es, ¿qué es lo que se llama Marleni Torres? Sí. Ahí está. Muy bien, Guay. Ailín, Ailín. Muy bien. Mira, se lo pintó al borde del corrector. No sé si se nota. Lo puse sus puntitos. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Muy bien. Mis, buenas noches. Buenas noches. Ya. Ya hice de nuevo. Miren mi acordeón. O mi abanico, como algunos lo llaman. Listo. Ya está ya. Ahora doblo por la mitad. Doblo por la mitad. Doblo por la mitad. Bien dobladito en la esquina. Mis, buenas noches. ¿Cómo estás, Sonia? Buenas noches. Ahora con la tijerita pequeña, solamente de un centímetro de acá, de la puntita, del centro, o mejor dicho, para allá van a ser un diagonal. ¿Ya? Para poder meter ahí el otro. Así. Nada más. Va a quedar así. Esto lo puedo meter, como ha terminado acá. Ya, ahora lo voy a meter por acá, para que quede. A ver, en alguno van a, van, voy a hacerlo lo contrario, porque en el otro ha terminado. Ya. Ahí. Entra con un librito y lo voy a pegar, así. ¿Ya? Y lo voy a pegar con silicona. ¿Ya? Ahora para pegar las dos piezas, para que quede más, se podría decir, de una manera más equitativa y más pompón, podría ser con tres, con tres abanicos. Si no, lo podríamos hacer con dos nada más. Lo recomendable es que se haga de un solo color. ¿Ya? En el molde de las letras que les mandé, cortan la inicial. Uno en cada letra, son dos nada más. Y van a poner acá en su panel. En su pared. Si tuvieron un panel, un papelógrafo. Esta silicona está más, más, hasta que se seca. Ya. Mis buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está maestro? No. Listo. Aseguran bien en la parte del centro. Y ya está. Ahora. Para unir. Lo van a unir. ¿Saben? El mejor que lo hagan es que tienen que doblar bien. Si es posible, con una regla lo pasan. Porque si no lo doblan bien, va a salir un poco, no tan tupido. Va a salir medio, no tan pronunciado. ¿Ya? Entonces, hay que hacerlo si es posible. Bien dobladito, miren. Bien dobladito con las uñas. O si no, con una reglita en la mesa. Ustedes que tienen más. Mis. Mis. ¿Sí? ¿Me escucho, maestra? Yo he hecho. Yo he hecho. Lo he hecho encima. Ahora en el centro, pon tu letra. Sí, solamente me ha faltado. Microporoso escarchado, si tuvieras. Excelente. Ya, excelente. Qué bonito. ¿Ya? Está bien. Profesora. Sí, maestra. Profesora, yo lo había hecho así. Excelente. Está bien. Sí, está bien. Qué bonito. Muy bien, maestra. Son dos. Son dos. Uno está. Ay, qué bonito. Miren, qué lindo. Es como para una promoción. Miren, ese es color. ¿Qué color es? Amarillo con dorado. Sí, algo así. Este es el color. Qué bonito. Te felicito. Es depende también qué material utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo he visto con cartulina plastificada de color dorado para promoción. Bueno, ya, ahora sí, voy a pegar, acá sí nomás pegan, pegan normal nomás, ¿ya? Para unir, van uniendo todas las, los tres o cuatro. Mis, yo hice mi rosa, sí, mire. A ver. Ay, qué bonito. Bien grande. Excelente. ¿Ya lo mandaste esa coordinación? Sí, mis, ya, son tres, tres he mandado. Excelente. Coordinación, ¿qué hace? Coordinación comienza a revisar porque tienen que tener evidencia para la universidad. Ellos luego, después que ya todo lo tengan listo ya, me lo mandan, me lo mandan para poner su nota. Pero yo ya estoy revisando también, ¿ya? Porque la universidad te pide evidencias y si no tienes evidencias, tienen un archivito donde de cada uno están sus trabajos. Ya, listo, miren. Estos son dos. Pero para completar, a mí me alcanzó, por eso yo cuando he realizado en matines así, cumpleaños, hago con tres grandes. Pero si ustedes lo pueden hacer con cuatro, dos acá y dos acá, ya completan los cuatro, ¿ya? Siempre doblando. Profesora, disculpe, una preguntita. ¿Podría mostrar el cortecito que hace al abanico para que se pueda juntar? Por favor, sí. La maestra, ya. A ver, voy a hacerlo de esta parte, ¿ya? Esta parte voy a hacer. Maestra, aquí está el mío. Ay, no me sé. A ver. Mis, lo que pasa es que no se ve bien por lo que brilla ahí. Sí, voy a tener que ponerlo abajo, a ver. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ya, este es el abanico. Ahí se ve. Este es el abanico, miren. Ya. Después de doblarlo, voy a hacerlo, pero tengo que ver dónde termina, o sea, cómo lo voy a yo encajar. En este caso, yo tengo que meterlo así, entonces, acá. Acá voy a hacer el corte. Así. Diagonal, para abajo. Ya, miren. No sé si ven. ¿Sí? Y solamente meto esto. A ver. Tiene que encajar esto con el otro y meterlo. A ver, un ratito. A ver, voy a hacer esa parte de acá. Ya, ahora sí. Miren, ah. Meto esto encima del... Y lo voy a... Así. Así. No sé si ven. Así va. Meto encima del otro. Y voy a pegar esta parte de acá. Todo esto lo pego. Toda esta parte que está acá. ¿Ya? Y ahora no se puede doblar. Es que los dos están con la misma... Tiene que ser uno abierto y otro cerrado. Si tienen esa dificultad... A ver, un ratito. A ver. Es que a veces termina los dos... Los dos terminan en la misma dirección. Miren. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿se termina en la misma dirección? Qué raro. Acá sí me ha salido. A ver. Maestra, ¿esta flor también se le manda a Edu Perú? También. También se le manda. También se le manda. Mis, ya lo terminé. ¿Ya? A ver, mire. A ver. Muy bien. Muy bien. Profesora, pero como quedó pendiente las rosetas para hacerlo con usted el día de hoy, igual lo podemos mandar hoy a Edu Perú. Claro, 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 también. Ay, así, pues porque quedó pendiente, mis... Sí, no se pudo avanzar por el tiempo. Ya. A ver, miren. El objetivo de hacer el corte, a ver, le voy a explicar, es para que encaje bien, ¿ya? Pero se tiene que pegar bien una encima de la otra. A la hora de cortar ese corte traversal tiene que encajar encima del otro. ¿Ya? Entonces, acá me ha quedado, por ejemplo, miren, porque no he echado silicona muy bien. Tengo que echarlo bastante silicona para que cierre. Como abrazándolo. Ese corte es como abrazándolo a la otra encima para que quede... Ahí está. Ya. Ahora sí. En ese que he hecho grande, mire, eso tengo que hacer como cinco. Pero si yo le hago de manera vertiente. Maestra, ¿no entiende? A ver, yo le voy a enseñar, a ver. Ya. La tijerita, agarra, no te preocupes. De centro, un centímetro. De centro, un centímetro. No lo separes. Ábrelo, nada más. Ciérralo, perdón, ciérralo. Ciérralo. Ay, ahí. Ya, ahora, mira. Espérate, voy a cortar de nuevo, ¿ya? Voy a cortarlo. Pero voy a hacer de nuevo, un rito. El corte es... Mi compañera, lo miro pequeñito. A ver. Lo voy a hacer... Lo voy a hacer de manera vertical. Voy a doblarlo porque yo lo voy a hacer pequeñito, nada más. Este es de ese tamaño para completar. Mis, así, así me salió. Muy bien, excelente. Muy bien, Liz. En el centro, lo que desean le ponen un centro, un círculo, para que vaya la letra encima. Ya, para que tengan más resistencia. Si no, ya le ponen, pues... Le ponen de frente a la letra. Mis, ¿van realizarse dos? Yo la cosa voy a hacer primero. Dos, pueden hacer uno con su nombre. Si tienen dos nombres, le iniciales sus nombres. Para su cumpleaños, por ejemplo... Hasta pueden poner la letra feliz cumpleaños. Ya, a ver, a mí me ha sobrado este pedacito, miren. Carmen, me sobró este pedacito. A ver, apaguen su micro, ya. Me sobró este pedacito, lo he cortado. Aquí está. Ya, ahora lo doblo por la mitad, nada más. Ahora voy a ver dónde termina para poder yo poder encajarlo. Ya, ahora sí. Eso está... Ahora sí, a ver. Mira acá, mira acá. Yo lo que quiero que vaya encima. Encima, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que mirar acá los dos para que vaya encima. Solamente algo pequeñito, corto acá. ¿Estás viendo, Carmencita? ¿Sí? ¿Ya? Ahora. Esto va acá, encima. Este de acá. Va por detrás así. Y lo pegas. ¿Entendiste? Mira. Preciosa. Va por debajo. Y lo pegas. ¿Sí? Y luego lo doblas muy bien. Ahora sí. Lo pegas con la silicona. Acá debajo. Despacito lo pegas con la silicona. Si no lo pegas, se va a abrir. Lo pegas. Ahí está. Y lo pones por debajo. Tienes que cortar bien la deuda porque lo vas a malograr sin caso que lo cortas muy pequeño. Ya, ahora sí. Ya está. Ni cuenta se ha dado, mira. Por debajo lo encajas. ¿Ya, Carmencita? ¿Entendiste? Carmencita. Sí, muchas gracias. A ti, a ti, Carmencita, a ti. Ya. Listo, chicas. Tengo cuatro minutos para poder empezar con el otro tema. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Usted dirá, mí, pero así nomás lo voy a cortar, lo voy a, de frente lo pego con el otro, con el otro doblez. Sino que así va a quedar invisible, queda invisible, mire, como si fuera no estuviera doblado, no estuviera encima pegado, ¿no? Entonces, voy uniendo, se va abriendo, se va abriendo hasta formar y voy pegando en la esquina, igual hago de nuevo mi corte diagonal y voy a formar, para que sea bien tupidito, ¿no? Carmencita, ahí necesitas tres más, tres más, ya, tres más, muy bien, listo. Ahí está haciendo dos, despacio, encima va, encima de la otra. Y acá en el centro le puedes poner un círculo y va la inicial de tu letra. Miss, yo quiero para mi hijita. Marita, ay, qué bonito, muy bien, Marita, excelente, excelente, muy bien. Daremos siempre los nombres, la inicial de careta tiene que ser un color más fuerte que el color, o de lo contrario más suavecito para que también tenga un contraste, ¿no? Entonces, voy pegando y eso lo van a pegar en su pared. Ahorita voy a pegar el mío. Miren, acá en la pared y voy pegando mi nombre, la inicial de mi nombre, ¿ya? Listo, maestras. Le toman una fotografía, son dos, como mínimo, dos. Si desean hacer más, a buena hora, pero son dos con la inicial de sus dos nombres. Si tienen un nombre, con la inicial de su nombre, perdón, un nombre, como yo, y la inicial de su apellido. O también pueden poner el nombre de su pareja, ¿no? Doris y Juan, ¿no? Margarita y José. El nombre de su esposo. Muy bien. Ahora sí, maestras, mientras que van haciendo, no se preocupen, van a escuchar una música en homenaje. Estamos celebrando también esta semana, la Semana de la Educación Inicial. ¿Sí, Jaili? Tú eres maestra. Entonces, van a estar full, 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 van a estar trabajando. Así que la nota va a ser presencial hoy día. No va a haber trabajo. Vamos a hacer un trabajito, nota presencial con los grupos. ¿Ya? Se le va a hacer sala, se le va a hacer tres preguntitas, y responden a las preguntas, y luego lo van a exponer ahora. Ahora. Ya, maestras, entonces, la clase va a ser dinámica. Más que teoría, vamos a hacerlo dinámico. Vamos a escuchar una cancioncita que es de los Gaitán Castro, profesorita. A ver, Liz, ¿se ve? Liz, maestra Liz, por favor, ayúdeme. ¿No se ve nada? Todavía no sale, Miss. Sí se ve, Miss. Sí se ve, Miss. Es día de la educación. Ya se ve, Miss. Ok, ya. Licenciada, pregunta, licenciada, disculpe, los trabajos que íbamos a presentar. Ahorita, sí. ¿A qué hora se presentará, licenciada, más luego? Sí, 15 minutos. Los trabajos del anterior clase, del periódico mural. Sí, van a hacer su presentación. 15 minutos antes de terminar, o 20 minutos. Yo le estoy llamando grupo por grupo. Ya, maestra, solamente la delegada presenta. Ahorita tengo el... Ya, licenciada. Ya, sí, no se preocupe, acá lo tengo apuntado. Bueno, gracias por hacerme acordar de todas maneras. Los acuerdos, por favor, mantener apagados los micrófonos y cámaras. Sí, disculpe, una pregunta. Sí, dígame, maestra. Erika, dime. Me acabo de conectar. El trabajo que estaba haciendo usted, ¿tengo que hacerlo en círculo? O sea, ¿tengo que cerrar el abanico o es a mitad como lo hizo? No, tienes que cerrarlo, preciosa. Tienes que cerrarlo. Van tres o cuatro en un... En un resotón. En un rosetón. Se llama así. Tienes que terminarlo. Cerrado. Gracias. A ti, precioso, a ti. Ya, gracias. Listo. La segunda... El segundo acuerdo del aula virtual es durante la exposición. Podrán hacer preguntas, aportes, inquietudes a través del chat. Ya, al financiar la exposición se dará cinco minutos para la apertura libre. En el caso de cuando yo termine de exponer. Ya, maestras. Para ustedes, por el día de la semana de educación inicial. Ese río de Andahuaylas casi, casi me ha llevado. Ese río de Andahuaylas casi, casi me ha llevado. Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado. Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado. Andará cerca del río, testigo de mis amores. Andará cerca del río, testigo de mis amores. Y una linda profesorita en sus brazos me ha llevado. Y una linda profesorita en sus brazos me ha llevado. Y una linda profesora de la sparks. Y una linda profesora de la shave. De la pensión donde como casi casi me han votado De la pensión donde como casi casi me han votado Y una linda profesorita con su sueldo me ha salvado Y una linda profesorita con su sueldo me ha salvado Profesorita, profesorita, que buena plata hagas tú Profesorita, profesorita, que buena plata hagas tú Nos compraremos una tinta y un carro nuevo para los dos Nos compraremos una casita y un auto bajo para los dos Profesorita, profesorita, que buena plata hagas tú Pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás Con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás Con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás Con mis amigos te quedarás Muy bien Ahora sí, vamos a escuchar Como sabemos, es la semana de educación inicial Y en homenaje a ustedes también maestras Vamos a escuchar en animados la historia de las hermanas Barcia Bonifati, que ellas trajeron en sí Lo que es la importancia del nivel de educación inicial Vamos a escuchar mientras que van terminando A ver, a ver, un ratito Mis, yo soy de Andahuaylas Ay, qué lindo, felicitaciones, qué lindo Gracias, mis A ustedes, a ustedes, maestras Qué lindo lugar Todo el Perú es lo más hermoso Así es Gracias Hola pequeños Bienvenidos otra vez a esta nueva historia que les voy a contar El día de hoy se trata de un día muy especial para las profesoras y las niñas pequeñas ¿Se les ocurre qué será? Ya sé, mejor les doy otra pista Es una fecha donde celebramos una fiesta a todas las mises y niñas del nivel inicial Hoy la historia que les contaré es sobre el día de la educación inicial y sobre unas amigas que crearon este día Así que espero que estén muy atentas porque ellas quieren contarles su historia Victoria y Emilia Bonifatí eran dos hermanas que son profesoras Pero ellas querían darles clases a los niños más pequeñitos Se dieron cuenta que en Perú no había profesores que enseñen a los niños más pequeños Así que se pusieron a pensar en qué podían hacer para darles una educación a los niños que no tenían donde estudiar Hasta que un día Victoria y Emilia tuvieron la idea de crear un colegio para esos pequeños Comenzaron a comprar muchos juegos, mesas, sillas, cuadernos y muchos colores Para poder crear el primer colegio para niños en inicial Un 25 de mayo inauguraron el primer colegio para niños pequeños O como Victoria y Emilia decían, el primer jardín de infancia Para que los niños desde los 0 años hasta los 5 años pudieran recibir una buena educación inicial Pero no solo es eso, sino también para enseñarles desde muy chiquitos los valores Darles el amor necesario que deben recibir Y comprenderlos en todas las cosas que necesiten Gracias a Victoria y Emilia existen muchos jardines, colegios y nidos Para poder darles la educación que necesitan todos los pequeñines Ellas también recibieron apoyo de muchas maestras Quienes no solo saben enseñar También se dedican a dar amor, a guiar, comprender y escuchar siempre Las maestras como Victoria y Emilia se encargan de dar felicidad Y mucho cariño a todos los niños y niñas en los colegios Más allá de su educación, es necesario que se sientan alegres y cómodos en el lugar en el que se encuentren Celebremos a todas las maestras, niños y niñas Por el día de la educación inicial Haciendo todo por amor y nada por la fuerza ¿Les gustó la historia? Espero que sí Recuerden que cada 25 de mayo celebramos el día de la educación inicial Así que es un día lleno de fiesta y felicidad para mí y para ti Nos vemos en la siguiente historia Y no olvides que los colegios de inicial no solo son para estudiar También es para aprender de las cosas buenas que nos dan las profesoras y amigos del salón Y nosotros también debemos enseñarles de lo que sabemos Adiós, hasta la próxima Muy bien, entonces ya estamos ya a vísperas Ya el día lunes se empiezan las actividades En homenaje a la semana de educación inicial Cumple 90 años, imagínense De haber fundado acá en el Perú estas escuelas de nivel inicial ¿No? Y gracias a las hermanas pues Emilia y Barcia Bonifati ¡Ay qué bonito Liz! ¡Excelente! Muy bonito Gracias a ellas pues tenemos ahorita lo que es el nivel inicial A través de una resolución viceministerial En la cual es un nivel más ¿No? Dentro de la escuela básica regular Entonces todos los documentos del Ministerio de Educación Estamos considerados como un nivel Dentro de la básica regular ¿No? Que es inicial Sabemos que inicial se divide en dos ciclos Ciclo uno de cero a tres años Y ciclo dos de tres a cinco años Entonces ya viendo teniendo un poquito de apertura Sobre esta semana muy importante Vamos a ir con nuestro tema Mi, su micrófono está apagado Su audio está apagado Ay, disculpe Miss, disculpe Ya, a ver A ver Voy a Ya, ahora vamos a ver este videíto por favor Rapidito ¿Qué es el nivel? A ver, atentos a los videos, a este video, porque va a venir preguntas para que lo hagan en grupo, por favor, ¿ya? Voy a regresar de nuevo, por favor, apunten porque son tres preguntas que voy a dar. Ya, luego, mis, yo no entendí, mis, ¿dónde estaba eso? Por favor, ¿ya? A ver, atentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, el tema de hoy es la importancia del juego, el juego simbólico y los pasos a seguir para desarrollar la hora juego libre en los sectores que se realizan en los jardines de manera presencial, pero también lo podemos hacer de manera, pues, semi, de manera virtual, ¿ya? Vamos a conocer el propósito de esta clase, es conocer qué importante es el juego y qué tanto ayuda en el aprendizaje de los estudiantes de nivel inicial. También vamos a conocer qué áreas curriculares promueve, ¿no? Promueve y ayuda a través del juego a desarrollarse. También vamos a conocer lo que es los pasos secuenciales para desarrollar una actividad de aprendizaje que es el juego libre en los sectores. Y la siguiente, ¿cuáles son los materiales que debe ir en cada área, en cada sector, ¿no? Tanto el sector del hogar, sector de construcción, sector de biblioteca, el sector de arte, el sector de juegos tranquilos. Ya lo habíamos visto la semana, hace dos semanas, sobre este tema, pero vamos a recta, vamos a ver, a ver, a ver, dice acá, ¿qué cosa vendría a ser el juego? A ver, Jailín, vamos Jailín, a ver, ¿qué es el juego? Después de acá vienen las preguntas, por favor, ya a nivel grupal, atentos, por favor. El juego es el espejo del desarrollo y el aprendizaje. El juego de un niño refleja el nivel del desarrollo alcanzado y los aprendizajes logrados por éste. El juego muestra hasta dónde ha llegado un niño y qué está a punto de lograr. Gracias, muy amable. Sí, Jailín, eso es verdad. El juego dice que es el nivel de desarrollo que el niño ha alcanzado. ¿Cuáles son sus niveles de desarrollo? El pensamiento abstracto, la creatividad, la imaginación, la atención, la concentración, la memoria, el pensamiento. Todo eso va a abarcar, abarca todas estas capacidades, estos procesos cognitivos, ¿no? Se da a través del juego. Entonces, ¿qué importante es el juego en el niño? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Por favor, atento, que voy a llamar. ¿Cuáles son esas características del juego libre en los sectores? Sarita, Sheila. Sarita, ¿está Sara? Sí, sí, Miss, buenas noches. A ver, maestra, los cuatro primeros y Margarita los cuatro segundos, los cuatro posteriores, ¿sí? A ver. Ya, la hora del juego libre en los sectores es uno de los momentos claves de la jornada diaria, en la que es posible potenciar el juego simbólico. Para hacerlo es necesario recordar sus características y cómo transcurre. De esta manera podemos identificar posibles oportunidades de aprendizaje. Momentos de la jornada diaria, actividades permanentes, recreo, aseo, lonchera, hora de juego libre en los sectores, talleres, unidades y proyectos de aprendizaje. La hora del juego libre en los sectores se realiza todos los días como parte de la jornada pedagógica. Muy bien, gracias. Gracias, Sarita. Margarita. Es considerada de alta relevancia para promover el desarrollo infantil y el logro de competencias. Tiene algunas características que es necesario recordar. Se dice que es libre porque los niños deciden a qué jugarán, con quién lo harán y qué juguetes o materiales utilizarán. El adulto es el que planifica, diseña e implementa los sectores dentro o fuera de la institución educativa o del programa. No escolarizado de educación inicial, pronoí, atendiendo los intereses y necesidades del juego de los niños. Tiene una duración aproximada de 60 minutos diarios. Se acuerdan algunas reglas para que el desarrollo del juego transcurra con armonía. Participan todos los niños según su edad, su madurez o su personalidad. Preferirán jugar solos en paralelo o en grupo. Gracias, Margarita. Muy amable. Sí, qué importante es las características del juego libre en los sectores. Primero, sabemos que el juego libre en los sectores se realiza en el transcurso de la mañana, si es posible, al inicio o al finalizar la jornada pedagógica. No es necesario hacerlo al inicio. Hay maestras que también lo realizan como estrategia al finalizar. Un 45 o 60 minutos antes de terminar lo pueden realizar. ¿Ya? Ahora, la segunda es el tiempo va a ser de acuerdo a la edad de los niños. Si son niños de 3 años, más o menos será de una hora. Si son niños de 4 o 5 años, más o menos serán 45 o 50 minutos. ¿Por qué? Porque ya son niños que ya se pueden organizar, ya pueden ellos expresarse mejor. Entonces, la actividad se realiza de manera más óptima y en menor tiempo. Pero cuanto más pequeño sea, es más largo los minutos, ¿no? Son 60 minutos. Ahora, ¿cuál es lo importante también, una de las características del juego libre en los sectores? Es la implementación de cada sector. Cada sector tiene que estar implementado con buen material, un material que sea resistente, consistente, llamativo, nuevo si es posible, que tenga buena, también que tenga esa estimulación visual, ¿no? Que sean materiales que atraiga, pues, al niño, ¿no? No voy a poner, pues, materiales que ya están en desuso, deteriorados, materiales que son, que son, que no les llama la atención al niño. Tiene que haber materiales, pues, novedosos. Si es posible, cada tres meses cambiar esos tipos de materiales y es más, cambiarlos, el lugar de, el lugar donde estaban los sectores anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Es igual como tu casa, ¿no? Siempre tienes que remodelar, siempre tienes que estar cambiando tus muebles, tu escritorio. ¿Por qué? Porque así también es importante para el niño también para poder ver lo que es el espacio, ¿ya? Otro, algo importante también es, dentro de los programas no escolarizados de educación inicial, que es el PRONO-I, ahí también se da igualito, se da, es esta actividad de aprendizaje que es el juego libre de los sectores, ¿no? Igual también tiene su duración de 60 minutos. Entonces, sí, es bien cierto, no es escolarizado, pero tiene las mismas actividades que una, que una escuela, pues, escolarizada, ¿no? Nosotros en el caso de los jardines. ¿Qué más? Otra, otra actividad responde a estos momentos de jornada de aprendizaje, ¿no? No solamente es una actividad, simplemente no. Tiene que pasar por todos sus momentos, ¿ya? Ahora vamos a conocer cuáles son esos momentos, esa secuencia que debe tener la obra de juego libre en los sectores. Y el mismo nombre lo dice, el juego debe ser libre, libre, ¿no? No estando presionando al niño que te toca acá, te toca allá, no, no. El niño donde elija puede estar. Lo que sí tenemos que ver la manera que sea la cantidad, pues, todos los 10 no se van a ir a un sector, pues, si solamente una biblioteca, no, tiene que ser de manera homogénica. O sea, tiene que ser equitativo la cantidad. Y eso tiene que promover a través de estrategias la maestra. Lo otro que también estaba viendo, algo importante, es que, acá estaba viendo sobre las normas. Siempre el inicio de cada, de cada, de esta actividad del juego libre en los sectores, tiene que plantearse lo que es las normas o los acuerdos del aula. Y eso se da a través de la asamblea. Eso tenemos que tener bien claro, maestra, porque si nosotros no promovemos fuerza encima, va a ir los niños, se vienen, van a entrar al sector que quieren, no van a respetar. No, todo tiene un orden. Pero para eso se tiene que anticipar al niño. A ver, chicos, qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. A ver, Rocío, ¿qué debemos hacer? Ah, mis, guardar los materiales. Ok. ¿Qué más? Respetar a mi amiguito. Muy bien. Ellos hablan con él, no, ¿no? No pegar, no patear, dicen, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? No, perdón. ¿Qué no, qué debemos, claro, qué debemos hacer? Es guardar los materiales, respetar a nuestros amiguitos. ¿Y qué es lo que no debo hacer? Pegar a mi amiguito, jalar el cabello, empujar, etcétera, ¿no? Con un lenguaje de acuerdo a la edad de ellos también, ¿no? Entonces, esto es muy importante dentro de las características del juego libre en los sectores. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la metodología del juego libre en los sectores? ¿No? ¿Cuál es esa metodología? A ver. Ada, ¿se encuentra Ada? ¿Adita? ¿O Liz? Ahora sí, aquí estoy. A ver, maestra, a ver. Adita, ¿cuál es la metodología? Metodología de la hora del juego libre en los sectores. La hora del juego libre en los sectores es una actividad o momento pedagógico que se realiza todos los días como una actividad permanente. Tiene una duración de 60 minutos y se desarrolla de preferencia en el aula, aunque también puede llevarse a cabo al aire libre en el patio o en el jardín del centro educativo. Muy bien, gracias. Sí, yo les comento. Hubo un proyecto de buenas prácticas en la cual acá en Lima se hizo a nivel de UGEL sobre cómo realizan el juego libre en los sectores, ¿no? Ya hubo una institución, si no me equivoco, en Magdalena, que la que ganó, y los sectores lo tenían afuera del aula, ¿no? Lo habían implementado afuera del aula. El juego del hogar, de biblioteca, el juego de construcción de juegos tranquilos, el juego de arte. Entonces, qué bonito, ¿no? Los chicos, todos los que eran, claro, en orden, eran por edades, todos pasaban, ¿no? Y era a nivel institucional. Qué interesante, ¿no? Fue un proyecto muy bonito que fue ganador de buenas prácticas hace ya cuatro años, si no me equivoco, ¿no? A nivel de Lima Metropolitana. Entonces, sí, lo pueden hacer, organizándose la institución de UGEL, lo pueden hacer afuera, ¿no? Pero también debemos ver el clima, porque imagínense si está que llueve, o el frío, los niños no pueden estar tampoco exponiéndose afuera, ¿no? Entonces, lo recomendable es que se haga adentro, pero en algunos casos sí se puede hacer afuera, luego lo desarman todo, lo guardan, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuáles son esos momentos secuenciales? ¿Cuál es la metodología en sí del juego libre en los sectores, no? Hay tres momentos. Antes eran cinco, acá lo han resumido, lo han incluido. Ahora son tres. El primer momento que vendría a ser lo que es la planificación y la organización. O sea, yo cómo planifico con mis niños, cómo me organizo en grupos, ¿no? La segunda es el desarrollo en sí de esta actividad de aprendizaje que es la obra del juego libre en los sectores. El desarrollo. Y la tercera vendría a ser la socialización, a qué jugaron, con qué jugaron, y la representación, ya sea simbólica, a través de un dibujo, a través de un modelado. Y finalmente vendría a ser la metacognición, ¿no? Son preguntas de acuerdo a sus dibujos, que ellos los niños van a expresar, qué es lo que han vivenciado, qué es lo que han jugado, y también qué es lo que ellos han sentido también, cómo se sintieron a la hora de jugar, ¿no? Y el orden, dice también, ¿no? Entonces vamos a ver en el primer momento. El primer momento es la planificación y la organización. Entonces, la planificación dice, planificar a qué jugar, dónde y con quién jugar. Toma los acuerdos, ¿no? Y se distribuyen en los sectores. La cantidad de niños por sector es flexible. Como vuelvo a repetir, es flexible. Antes no. Antes tú tenías que estar los 60 minutos en un sector. Ahora si el niño se cansó media hora, mis, quiero ir al juego de construcción. ¿Puedo ir? Sí puede ir, ¿no? Pero tanto tampoco, ¿no? Máximo son dos veces que puede cambiar. Entonces, eso sí es un poco más flexible. Antes no. Antes, según la normativa, se tenía que mantener el niño todos los 60 minutos. Entonces, ahora no. Entonces, en este primer momento vendría a ser también los acuerdos de las normas, ¿no? A través de la asamblea. Qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no deben hacer. Y también organizar la cantidad. Si hoy día han venido 20 niños, tengo cinco sectores, ¿cuánto iría cada uno? Cuatro niños, ¿no? A ver, ¿quién es el primero? ¿Quién quiere ese sector de hogar? Uno, dos, tres. Si uno quiere ir, bueno, un poquito cinco, ¿no? Pero tratar que también todo sea equitativo. Voy a repetir. Entonces, la maestra diría, hablarle bonito. ¿Qué te parece, Susana? Ya está lleno el grupo. ¿Qué te parece si mañana juegas en el sector del hogar? ¿Sí? Por favor. Entonces, de una manera armoniosa, de una manera empática, el niño entiende, ¿no? Si tú le dices, no, no quiero que vaya porque ya está lleno, no, el niño no lo va a sentir así, ¿no? No, se va a sentir mal y aparte también frustrado porque no va a querer, no va a jugar el juego que él quiere. Pero si tú le explicas de una manera empática, tranquila, ¿no? Y muy asertiva, pues el niño te va a comprender, ¿ya? Claro, cumpliendo la palabra que al día siguiente también te acuerdas, apuntas en tu cuadernito y que Susana le toca jugar en ese juego, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué va en el segundo momento? Después que se han organizado, después que la maestra ha planificado, ¿no? Ya viene lo que es el juego en sí, están jugando, ¿no? Juega cada niño en los sectores, son cuatro niños con sectores. Y la maestra, ¿cuál es la función de la maestra? Es que la maestra tiene que realizar el acompañamiento. El acompañamiento tiene que estar observando y registrando en su cuadernito de notas, ¿no? Si pasa algún incidente, ¿no? Si hay algún conflicto, si la maestra, perdón, si algún niño está llorando, si se ha sentido mal, o alguna niña o niño están quitándose el muñeco. Entonces, yo tengo que estar ahí observando. Ese es mi rol como maestra, ¿no? No, yo, ah, ya están jugando, me voy a tomar café con mi colega. O me voy a conversar con mi amiga del otro lado. No, no, no. Es un momento importante que ahí también se tiene que evaluar el área de persona social, ¿no? Cómo el niño se está desenvolviendo de manera autónoma, ¿no? De manera, cómo se comporta con sus compañeros y todo eso, ¿ya? Muy bien. En el tercer momento, ¿qué va? Ya termina, guardan sus cosas, ponen en orden todo, ¿no? Y ahí socializa. Comienzan de nuevo la maestra, puede ser que haga una asamblea o en su sitio, cada uno y la maestra conversa, ¿no? ¿Qué les pareció hoy día el juego? ¿A qué jugar? A ver, cuénteme. Venga el grupo de los ositos. Bueno, siempre tienen que trabajar con los grupos, ¿no? En este caso, no. Vendría el grupo, ¿quién ha jugado construcción? Vienen todos los niños que han jugado construcción, ¿no? Juanito, Rocío, Liz. Me va a pedir un ambiente para hacer así con ella, para poner también carne. A ver, ¿podría? Su micrófono. Gracias, muchas gracias. Entonces, ese es el momento en el cual el niño por grupo expone su trabajo, ¿no? Si es posible, trae su construcción, si ha construido un robot, una torre, lo traen, ¿no? Para poder expresar ahí. Y a la vez también lo pueden aprovechar ese momento también para que el niño, después que termine de jugar, haga su representación gráfica o simbólica, en la cual el niño va a dibujar a qué jugo. Por ejemplo, si ha jugado al hogar, va a dibujar a sus amiguitos jugando a la comidita, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es saber escuchar también al niño, ¿no? Que le exprese a quién jugaron. ¿Quién está rayando? ¿Quién atraviesa o atraviesa? Ya, muy bien. Entonces, a ver, estas cositas me distraigo, ¿ya? Por favor, tratemos de atener a Pagó a su micro. Yo voy a preguntar luego, ya para poder terminar. Entonces, en esta parte de la verbalización de la expresión, el niño puede expresar a lo que ha vivenciado o también alguna representación simbólica que ha dibujado, ¿no? Mi, yo dibujé acá, que estaba armando rompecabezas, que estaba jugando con María, con Valentina, etcétera, ¿no? ¿Qué más en este tercer momento? También me debería hacer la metacognición. Y la maestra le va a hacer preguntas, ¿no? ¿Con quién jugaste, no? ¿Cómo lo hiciste, no? ¿En qué sector estabas y por qué escogiste ese sector? Esa pregunta es muy importante para mí. A ver. ¿A esta Gabriela podría apagar su micro? Sería tan amable. Gabriela, gracias. Entonces, lo importante también es en este momento, en el tercer momento, ¿no? Que el niño también exprese si algo no le ha gustado del juego, ¿no? Y también no me gustó porque yo no quise, yo no alcancé a jugar en el sector de construcción. Ahí le explicas también, le argumentas, para el día siguiente ya podrás jugar, ¿no? A ver, Alexa, Ale, Aleca, Alexa, Alexita, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Gracias. Listo. Entonces, tenemos tres momentos. El primer momento, el segundo, el tercero. El primer momento es la planificación y la organización. En el segundo momento vendría a ser lo que es el desarrollo del juego, y en la tercera vendría a ser todo lo que es la socialización, que ordenen los niños sus juguetes, que representen simbólicamente, y la metacognición, miren, todo lo que abarca. Muy bien. Acá está explicando de manera más detallosa, con más detalles, el primer momento. A ver. Voy a llamar a Noemí. ¿Noemí? ¿Noemí? Presente, Miss. ¿Cómo está, maestra? ¿Podrías leerlo, por favor, primer momento? Se inicia con una asamblea adulto, niños y niñas. Se ubican formando un círculo en un lugar cómodo del salón. Dialogan aproximadamente 10 minutos sobre tres aspectos. La elección de los sectores brinda a los niños la posibilidad de expresar qué les gustaría para jugar, en qué sector, con qué juguetes desean hacerlo y con quién les interesa compartir el juego. Es válido que, en algunas ocasiones, los niños quieran jugar solos. El tiempo y el espacio. Acuerda con los niños el tiempo y el espacio donde van a jugar. Dice, por ejemplo, vamos a tomar unos minutos para planificar y organizarnos. Recuerda que 10 minutos antes de terminar el juego, les voy a avisar para qué, para que sepan que es tiempo de ir terminando lo que están jugando. Muy bien, maestra. Listo. Excelente. ¿Está claro, yo pienso? ¿Sí? Mis, disculpe la interrupción. Lo que pasa que usted tiene que decir por los apellidos porque yo también soy Noemi, pero soy Quintana. Ya preciosa, ya linda, ya. Tienes razón, voy a decir. Gracias, gracias por tu alcance. Ya, mis. Ahora tú, a ver, Noemi, ¿no? ¿Noemi? ¿Noemi? Sí, mis. Noemi, a ver. ¿Qué hacer cuando varios niños desean jugar en el mismo sector? Lo que estuve diciendo en antes. ¿Qué hacer, Abel? Una primera opción es dialogar con ellos para lograr acuerdos. Por ejemplo, podrías preguntarles, ¿entrarán todos en este espacio? ¿Cómo podemos hacer para jugar todos en este pequeño espacio? Espera sus respuestas y construye una solución con ellos. Otra opción es ampliar el sector o mejorar aquellos que pudieran resaltar menos atractivos. ¿Qué otras ideas se te ocurren para abordar este problema? ¿Hay algún ejemplo? Brindarles un tiempo a los niños para ubicarse en los sectores de su elección. De ser el caso, tomarán la caja temática que contiene el material que desean. Algunos niños se instalan rápidamente, a otros les toma un poco más de tiempo decidir a qué jugar. Esto es normal. Sin embargo, si identificas que algún niño se aísla, acompáñalo a encontrar un juego con el que se sienta cómodo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Está claro que en este momento es importante tener ese diálogo con el niño y no simplemente decirle no. No alcanzó, así que vete a otro sector. No. Hay que explicarle a través de preguntas, ¿no? Y repreguntas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para jugar todos en este pequeño espacio? El niño va a decir, no, son muchos, mis. Entonces, el niño se va a dar cuenta y va a reflexionar sobre esta acción que el niño quiere estar en ese sector, ¿no? Entonces, él mismo va a decir, ya, mis, mañana, entonces. Muy bien, en el segundo momento. En el segundo momento vendría a ser el desarrollo, la ejecución, ¿no? Del juego en sí. Entonces, a ver, ¿qué nos podría decir nuestra compañera? Voy a decir su apellido, por favor. Aurora Valdivia. ¿Aurora Valdivia se encuentra? ¿Aurorita? Creo que no está. ¿Aurora? Sí, profesora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Podría leer el segundo momento? Es que si no le... ¿Cómo dicen? No, no le escucho. A ver, ¿podría ser el favor de leerme el segundo momento? Ya, a ver, un ratito. Ya dice, los niños de manera... De manera autónoma inician el juego en el espacio elegido. Un proyecto de juego autónomo supone que el niño indica desarrollo y plasma una idea y la convierte en acción. En este momento, los niños realizan negociaciones respecto de los materiales y juguetes que usarán y los roles que representarán. Por ejemplo, pueden decir, yo soy la tía, yo seré la mamá o yo soy el hijito que jugaba. Conforme los niños desarrollan su proyecto de juego, este va creciendo en intensidad, pero a veces también se estanca. Eso dependerá de cada niño y de cada grupo. Observa la dinámica de este juego de cada grupo. Hazlo con atención. Recuerda que la observación activa es la parte más importante de tu rol. Puedes ingresar al juego de los niños siempre y cuando ellos estén dispuestos a aceptarte o si te lo solicitan. En ambos casos, hazlo con respeto. Muy bien, maestra. Siga, siga, siga. ¿La parte verde también, profesora? Sí. Sí, maestra. Interesante por todo lo que los niños digan o te muestren. En los detalles irán descubriendo en qué nivel del juego se encuentra. Es decir, si hay mucha imaginación o si aún están empezando a imaginar y crear. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Muy amada. Entonces, está claro, ¿no? En este segundo momento nosotros tenemos que tomar en cuenta acá las acciones de los niños, ¿no? Cómo ellos están representando, algunos a la mamá, al papá. Y siempre hay un líder, ¿no? Siempre hay algún niño que dice, tú eres el papá, tú eres la mamá, ¿no? Es importante también estar al tanto en eso. Ahora, si el niño te invita a ti a jugar, entonces puedes tú hacerlo. Pero si no, no es pertinente que la maestra juegue sin su permiso. Es un respeto que debe haber. Se debe decir, ¿no? Como dice acá, puedes ingresar al juego de los niños siempre y cuando ellos estén dispuestos a aceptarte. O si te lo solicitan. En ambos casos, hazlo con respeto, ¿no? Muy bien. Y tercer momento. Tercer momento. A ver, vamos a ver a la maestra. Celsa Espinosa Rimachi. Celsa. ¿Está Celsa? Maestra Celsa. ¿No está? Danay Rodríguez. Danay Rodríguez. ¿Tampoco? Danay. Danay. ¿Qué oye? Danay. ¿Qué oye? Sí, por favor, maestra. Sentados en círculo, en asamblea, brinda un tiempo para quienes deseen, verbalicen y socialicen con todo el grupo a que jugaron, con quiénes lo hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso de su juego. Invita a los niños a representar lo que jugaron, pueden hacerlo de manera individual o grupal, a través de los diversos lenguajes como la pintura, el dibujo, el modelado, etc. Pueden ser sobre lo que más les gustó o lo que más recuerdan de la experiencia. Muy bien, ¿no? Entonces acá dice que invitan a los niños a representar de manera, puede ser dibujo, a través de un modelado. Y la vivencia, ¿qué jugaron? Si han jugado a la casita, dibujarán pues con sus amigos que están jugando a la casita. Si han hecho un robot, un camión, un tren, un puente en construcción, también lo van a dibujar, ¿no? Y luego van a socializar, van a explicar los niños. Muy bien, y luego también viene acá la metacognición, ¿no? Las preguntas de la metacognición, ¿qué nos dice la metacognición? Son preguntas y repreguntas que se le debe hacer a los niños para poder nosotros verificar cuánto han logrado o qué aprendizajes han logrado en esta actividad de aprendizaje, ¿no? Que es el juego libre en los sectores. A continuación va a leer nuestra compañera, ya para terminar, Doris Choque, mi tocaya. Doris, Doris Choque. ¿Dónde está Doris Choque? ¡Hala, habla, habla! Elizabeth, ¿está o no está? ¿Qué Elizabeth, profesora? Hay dos. Ya no está Doris. Hay Elizabeth Flores y Elizabeth Torres. ¿A quién está llamando, profesora? Elizabeth Torres, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Elizabeth Flores. A ver, Elizabeth Flores, tú, a ver. Dice, preguntas de metacognición. Dice, luego de la representación, retoma el diálogo para realizar la metacognición, momento que permite abstraer los aprendizajes espontáneos durante el juego libre en los sectores. Pide a los niños responder algunas preguntas como las siguientes. ¿A qué jugaron? ¿Qué han aprendido hoy? ¿Hay algo nuevo que les ha sorprendido y que han descubierto que descubrieron? ¿Aprendieron algo nuevo que no sabían? ¿Solucionaron alguna dificultad? ¿Cómo? Esas preguntas ayudan a pensar en los aprendizajes que han ido logrando. Los niños pueden hablar de aprendizajes sociales, emocionales, matemáticos, lingüísticos, científicos, musicales, entre otros. Por ejemplo, posibles respuestas del niño. Hice una torre muy alta y no se me cayó. Y el aprendizaje es que aprendimos a colocar bases sólidas para sostener una torre alta. Posibles respuestas del niño. Le presté la muñeca a Lisette para que no llore. El aprendizaje. Aprendimos a mejorar la relación con los amigos. Posibles respuestas del niño. Pedí y me dejaron ser la mamá. Aprendizaje. Aprendimos a convivir con los demás. Muy bien, muy bien, Elizabeth Flores. Tienes muy buena entonación de voz, ¿ah? Muy bien, gracias. A ti. ¿Saben por qué a veces le pongo a leer también para ver si están presentes? También para que puedan ustedes escuchar otras voces y también estar motivadas en el sentido de atentas también, ¿no? Por ese motivo. Ustedes dirían, uy, la misma anda a leer. No. No, sino que siempre es bueno también la participación de ustedes. ¿Listo? Vamos a, a ver, un ratito, ya. A ver, ya. A ver. Mis, una consulta. Disculpa, me le corte. No, no te permites, Carmencita. Mis, y las personas que usted no llamó y que no, este, que no hemos, este, participado. ¿Tú eres, Carmencita? ¿A ti te he llamado? No, Carmen Luz, Miss Menúñez. Sí, preciosa. Ahorita voy a llamar. Estoy, te pongo cada uno, uno, pero es que no le he llamado. A mí tampoco me ha llamado, Miss. Para la próxima. No, maestra. Son para la próxima. Se va acumulando todos, todos los, todos los que estamos, estoy llamando diferentes. Ok, Miss. Sí, sí, sí. Ok, Miss. Gracias. Gracias. Carmen, Luz y Isamar me van a ayudar a leer ahora. ¿Para qué dijeron ahora? Ok, Miss, gracias. A ti, preciosa, a ti. La reflexión y el orden son muy importantes en el hábito de los niños. Sí, debemos formar niños que sean, sobre todo, que tengan ese hábito de orden, de organizar, que se organice, ese hábito también de que tenga el niño, pues, que lo haga diario, no solamente en la escuela, sino también en el hogar. Para eso, a ver, Carmencita Luz, vamos contigo, Carmencita. Ya, 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 ¿me escucha, Miss? ¿Me escucha? Ya. Ya, aquí dice, La reflexión y el orden son muy importantes en los, en el hábito de los niños. Sí, sí, sí. ¿Y que haga de qué? Recuerda que la reflexión de los aprendizajes logrados es un proceso paulatino y progresivo. No se han dado en todos los niños al mismo tiempo y todos los días. Es posible que los, que los de cinco años lo hagan con mayor facilidad que los de menor edad. Esto es un proceso de enriquecimiento mutuo y no debe ser forzado. Y acá abajito dice, Miss, hay imágenes sobre dos niños jugando, hay jueguitos. Y dice, te sorprenderás de cuántos aprendizajes se logran en una hora de juego libre. Aquí observamos, Miss, en estas imágenes, que estos niños han escogido su juego libre por sectores. Por ejemplo, otro niño cogió, este, unos patitos de madera y hay otro niño que está pensando en con qué materiales jugar. Gracias. Así, muy bien. Ordenar también los sectores, ¿no? Qué importante que el niño tenga ese hábito de ordo. Perdón, vamos a pasar a ver el siguiente. Isamar. ¿Quién es Isamar? Maestra Isamar, le doy la palabra. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podrías hacer el favor de leer, maestra, el rol del adulto? Sí, Miss. Acompañar el juego del niño no es un acto pasivo, es un sentido amplio. Supone asumir roles que incidan de manera directa en sus aprendizajes. Al promover el juego, se identifican cuatro roles básicos para desempeñar. Muy bien. ¿Cuáles son? Preparar los escenarios para el juego, observar activamente el desarrollo del juego, acompañar y dar soporte, profundizar los detalles del juego para ampliar la imaginación y creatividad. Exacto, muy bien. Son esos cuatro roles importantes que el maestro debe tener en cuenta en el juego, libro, sector. Preparar los escenarios, o sea, el espacio, preparar los sectores del juego, observar, estar atentas ahí al desarrollo del juego, acompañar y dar soporte, como dije, cuando se presenta alguna dificultad o algún conflicto. Y la cuarta, profundizar los detalles del juego para ampliar su imaginación y creatividad. Muy bien. ¿Cómo se debe preparar esos escenarios? Hay que tomar en cuenta esos criterios básicos. ¿Cómo es? Incluir el punto de vista de los niños, siempre tenemos que tomar en cuenta. A ver, chicos, ¿dónde les gustaría que vaya el sector de construcción? Acá, mis, acá, acá. Siempre es importante que el niño debe participar. Dos, ofrecer acceso a ámbitos ricos y desafiantes. Que sean los más complejos, que sean materiales también, que traiga, que te pregunten, que sean curiosos esos materiales, ¿no? Sobre todo los materiales que entregaron el Ministerio de Educación, muy bonitos sobre ciencia. Incluir la igualdad de oportunidades para personas con habilidades distintas. Siempre es importante, también sabemos que estamos en aulas que hay niños inclusivos, ¿no? Niños a veces que presentan alguna discapacidad. Entonces, es bueno también promover en los niños que ellos incluirlos, ¿no? Y que tengan las mismas oportunidades, ¿no? Tanto en los sectores, ¿no? Que participen. No sería recomendable. No, no va a poder ir al sector de ciencia porque no puede. No, no hay que limitarlo. Sí puede con la ayuda de sus compañeritos. Siguiente. Considerar la amplitud de aprendizajes que los niños podrían desarrollar, ¿no? Cuanto más preguntas te hagan, la profesora debe estar al tanto para que también tú le puedas responder. O si no, que ellos mismos puedan indagar, puedan explorar, para que puedan ellos mismos responderse a sus interrogantes, a sus hipótesis. Tener conexión e integración con el contexto local. Siempre debemos tomar en cuenta el entorno, el contorno, ¿no? El socio cultural, el contorno donde ellos se desarrollan, en el campo, en la ciudad, ¿no? También debemos tomar en cuenta, dice, que el niño, pues, por naturaleza están en movimiento, son niños que ellos desarrollan mucho la capacidad, pues, de estar, pues, en movimiento, ¿no? Entonces, debe ser de manera libre también, ¿no? Sentirse seguros, desenvolverse con autonomía y desplegar todas las posibilidades de juego. Ahora, desenvolverse con autonomía, desde que se inicia, el niño ya debe desarrollar mucho lo que es la autonomía. Primera parte, qué escoja, qué sector, ¿no? Esa libertad, qué sector quiere jugar, con qué quiere jugar, quiénes podrían acompañar también, el, qué materiales va a seleccionar de manera autónoma, ¿no? No, 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 si juega con esto, no. Él solo tiene que desenvolverse, lo dice, de manera autónoma. Y también desplegar todas las posibilidades de juego, con todos los materiales, tipos de, recursos tantos, tantos reciclables también, materiales reestructurados y estructurados. Muy bien, ¿qué importancia tendría que ver los juguetes y materiales dentro del juego libre en los sectores? A ver, ¿y cuál sería esa importancia? A ver, Erika Johanna Huarca, ¿está Eriquita? Erika, uy, hay varias Elizabeth. Erika, Erika, no está. Elizabeth Barreto, Elizabeth Barreto, tampoco. Felicia Barriales, Tupa, Felicia. Sí está, sí está el profe. A ver, maestra, ¿podría ser el favor de leerlo? Ya, profe. Juguetes y materiales. Los juguetes y materiales. Tenga en cuenta la cantidad de sectores o cajas temáticas que se implementarán según las características, necesidades e intereses de los niños. Ubica los juguetes y materiales a la vista y al alcance de los niños, según los sectores que se implementarán en el aula. Pueden estar organizados en estantes o en cajas simples que no sea peligroso para los niños. Considera que los juguetes y materiales que se usen en los sectores deben incluir aquellos que son propios del lugar. Usa material estructurado y no estructurado. Muy bien, maestra. ¿Cuáles son esos materiales estructurados? Los materiales estructurados son dominados por los materiales que tienen un fin pedagógico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el tangrán, el dominó, el rompecabezas, el pleigo, los bloques lógicos. Todos esos materiales tienen un fin pedagógico. Están diseñados estrictamente para lo que es para los niños de inicial. Y no estructurados, tienen un fin pedagógico, y no estructurados son aquellos materiales que los vamos a reestructurar. ¿No? Con material reciclable, ¿no? Como esas panderititas de platitos descartables, maracas, botellitas de gaseosa, botellitas de sillao. ¿No? Tratamos de reestructurarlos. No estructurados son esos. Entonces, debe haber esa combinación de esos dos tipos materiales. No solamente el estructurado, no. Tiene que ver también con cartón, ¿no? Fichas de cartón. Debe haber latitas de leche que lo hacen para... Lo están en el sector de construcción. Entonces, todo eso debemos tomar en cuenta para poder implementar nuestros sectores de... El juego libre de los sectores. Los sectores del aula. Muy bien. Acá están los materiales, todo el sector del aula, del hogar. Les voy a compartir, sector de teatro y títere. También está en este PPT, sector de construcción. Todo lo que hay, los kits, los jueguitos, todo. Sector de música también. Ahora sí. Vamos a ver cuál es el mensaje. Carito. Carito Castillo, Carito. A ver, maestra, ¿podría ser el favor de leerlo? Carito. Carito. Carito Castillo, ¿me escucha? Sí, te escucho, preciosa. ¿Podría ser el favor de leerlo? Creo que ahí tiene alguna dificultad entre la conectividad, me parece. Yo, mi, yo quiero leer. ¿Cómo te llamas, preciosa? Buenas noches, mi, Nélida. Nélida, de ahí viene la Nixa. Nélida, a ver, Nélida. A ver, Nélida. Vamos, Nélida. Nélida, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Podría ser como? Mensajes para todos, madres o familias sobre la importancia del juego simbólico. Los niños que juegan libremente aprenden mejor el juego, aprenden mejor. El juego fortalece la seguridad emocional, seguridad emocional. El juego debe ser libre, jugar a construir desarrolla la destreza matemática, jugar ayuda a ser buen lector, el juego beneficia a la mente, jugar ayuda a aprender a resolver problemas, el juego grupal motiva la socialización, el cuidado de los juguetes, el espacio necesario en casa, los mejores juguetes, es el que se transforma con la imaginación, tiempo para jugar, recuerda el juego durante la infancia. Muy bien, gracias, 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 maestra, recuerda el juego durante la infancia. ¿Quién no se acuerda a qué jugaron? A ver, Carmen, Luz, ¿a qué jugabas de pequeña en tu barrio? ¡A ver, Carmen, sí, a ver, ya! Mis, ¿a qué jugaba yo? Me jugaba, me gustaba jugar más con las latas, armar torres, derrumbarlas, también me gustaba explorar bastante la arena. Jugaba con las ollitas, con los vasitos, con los platitos. Hace tiempo aquí en San Juan de Miraflores de Lima, había bastante arenal, entonces con mis amiguitos, amigas, jugábamos bastante eso. Lo que es el juego de torres con latas, exploraba bastante la arena, con ollitas, tacitas, con las muñecas, incluso hasta en la arena hacíamos unas camitas, nuestros sillones y así. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, tienes bonitos recuerdos, entonces, de tu niña, ¿no? Y en el juego. Sí, en el juego sí, mis. Muy bien, muy bien, maestra. Qué importante, ¿no? Tener esos recuerdos de... Antes podíamos salir a jugar con otros amiguitos, ahora no podemos, por esta situación de la pandemia, pero también antes tampoco no, porque tantas cosas que pasan, pues, ¿no? Fuera de casa. Muy bien, acá tenemos los sectores del hogar, el sector del hogar, perdón, uno de los sectores, miren cómo está implementado. Sector de biblioteca, había una vez, sector de hogar, mi dulce hogar. Acá tenemos de construcción, el sector de música y los cartelitos que ya hemos conversado, ya los cartelitos, que son los cuadros que tenemos de responsabilidad, de calendario, línea, de palabras mágicas, de tiempo, de semáforo, etc. Asistencia también es importante, cumpleaños. Muy bien, listo. Ahora sí, maestras, van a ver un video que se le va a agrupar, ¿ya? Van a agruparse ustedes así, al azar, ¿ya? Para que se conozcan y van a responder tres preguntas. Apunten, por favor, apunten. Mis, una preguntita, ¿grupo de cuántos? Porque en nuestro grupo anterior éramos once, ahora ¿cuántos, mis? Diez, diez, diez maestras, diez. Diez, uy, ¿y a quién sacamos? No, profesora, disculpe, la semana pasada dijo que íbamos a continuar con el mismo grupo nomás, esa semana. Sí, ahorita es una clase con nota, ahorita maestra, eso cuando hagan su trabajo, ya maestra, cuando no hagan su trabajo, se quedan con el mismo grupo, no se preocupe, porque ya se han juntado. Mis, una preguntita, en su grupo somos once, ¿cómo haríamos? ¿O otras compañeritas nos van a dar tiempo para armar o cómo? Se van a conocer otras compañeras, se van a conocer, tratemos de conocer a otras compañeras, ¿ya? Su grupo de trabajo y su grupo de trabajo. Cuando yo diga, van a hacer un trabajo, ahí sí, son su grupo, porque ya tienen sus teléfonos, ya se han unido a hacer un trabajo, ¿no? En este caso ahorita es la clase presencial, perdón, clase sincrónica. Entonces vamos a trabajar. Primera pregunta, ¿qué es el juego libre? Segunda pregunta, ¿por qué será importante desarrollar el juego libre en los sectores? En las aulas, ¿por qué será importante realizar el juego libre en los sectores, en las aulas? De nivel inicial, se sobreentiende, ¿no? Tercera, ¿cuáles son los momentos del juego libre en los sectores? Ahí debe estar apuntando. Mi teléfono, ¿ya? Mis, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Primera pregunta, ¿qué es el juego libre en los sectores? Dos, ¿por qué será importante el juego libre en los sectores, en las aulas de inicial? Tres, ¿cuáles son los momentos del juego libre en los sectores? ¿Cuáles son esos momentos? Tres preguntas, nada más, ¿ya? Entonces, son las nueve y veinte, por favor. Solamente diez minutos, porque de ahí vamos a ver otro video del Ministerio de Educación, que cómo enseña acá la secuencia metodológica. Mi disculpa, mi internet está lento, se lo escuchan recortado. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, primera pregunta, ¿qué es el juego libre en los sectores? Dos, ¿por qué sería importante el juego libre en los sectores, en las aulas del nivel inicial? Tres. Mis, disculpe, estoy en este grupo, porque este no está bien, por favor, dígame, creo que... Preciosa, recién voy a organizar los grupos, un ratito, ¿sí? Ok, sí, gracias. Segundo, pregunta, ¿por qué sería importante el juego libre en los sectores en las aulas de inicial? Y tercero, ¿cuáles son los momentos del juego libre en los sectores? ¿No? Profesor Ronald, profesor Ronald. Sí, le escucho, profesora. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, maestra. Por favor, ¿podría ser al azar, grupo de 10 o 11? Para que hagan estas tres preguntitas. De nuevo, tengo pésimo. Uy, ahora... Ya, ok. Se queda conmigo, los que no pueden se quedan conmigo, ¿ya? Los que no pueden se quedan conmigo para trabajar conmigo. ¿Listo? Sí, 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 está en la red, está terrible. No se preocupen. No se preocupen. Que falle también. Sí, ya me imagino. Sí. El interés. De rato se está preguntando también, maestra. Resuelven las tres preguntas y escogen a una persona para que lo lea. Nada más, lo va a leer. Lo va a leer, nada más, ¿ya? ¿La respuesta? La respuesta, sí. Hola, no tengo grupo. No, recién se basen los grupos. En la anterior también mismo. Ya está, Miss, tienen que aceptar, por favor. El grupo ocho no se ha presentado para nada conmigo en el WhatsApp. No sé quién es, he estado preguntando. Y no hay nadie que me responde. A ver, atención, por favor, atención, que nos va el tiempo. A ver, vamos a hacer algo bonito. Maestras, a ver, es la primera vez que estamos haciendo esta dinámica de la sala, porque es importante que ustedes, a ver, apaguen su micro. Les pido, por favor. Porque ahí hay, en este trabajo grupal, me he dado cuenta, he estado en varios grupos, he estado en las salas, en la cual han socializado, han intercambiado. He visto, maestra, que sí han estado muy atentas, han dado buenas respuestas. Esto nos ayuda mucho para aprender. El aprendizaje también es una interacción. ¿Qué nos dice Vygotsky? Que uno aprende a través de la interacción social, ¿no? Intercambiar palabras con la otra compañera, ¿no? De ver sus ideas, sus pensamientos. Entonces, vamos a tener en cuenta. Yo ahorita tengo que revisar, tengo 15, no, tengo 17 minutos para revisar el periódico mundial, porque tengo que entregar una nota. ¿Ya? No alcanzamos, no se preocupe. La próxima semana, escuchen, vamos a entrar un cuarto, como hemos hecho ahora nuestros rosetones, nuestros abanicos. Entonces, vamos a entrar para poder terminar este trabajo. Les voy a dar a los 15, 20 minutos la próxima semana. Ahora me dicen, mi, pero yo no sé quién es mi grupo. Yo no sé, no he apuntado a mi grupo. Hay algunas que han hecho capturas de pantallas para poder, me lo mandan por el WhatsApp para yo poner unirlos ese día temprano, con el apoyo del profesor Ronald. Mi, pero los que han hecho ahorita lo que hemos terminado, podemos hacerlo, porque yo hoy día termino. Me lo mandas, no. Mi módulo. Ya, exacto. Los que tienen la respuesta, por favor, la delegada solamente va a escribir la respuesta en un Word y manda la captura de sus integrantes. ¿Está bien? A ver, ¿me entendieron? Sí, disculpe, si no hoy se captura. Se deben capturar a los integrantes. Yo tampoco sé quién es el Word. Pero, compañeras, creo que en el WhatsApp podemos acordar quiénes están en cada grupo, porque estamos perdiendo. Ya, a ver, por favor. Chicas, disculpen, las que están en mi grupo, están en mi BCR y en mi Quintana, ahí en el WhatsApp, a cualquiera de las dos nos pueden ubicar, ¿ya? Gracias. ¿Qué grupo es? Señoritas, no sean tercas, por favor. Grupo ocho. WhatsApp, ahorita las mismas estamos perdiendo tiempo, tenemos que exponernos. Tengo que exponer el grupo once, ¿quién es el campo, compañeras? A ver, maestras, escúcheme, no hay tarea, hoy día no va a haber tarea, porque estamos en una semana de educación, dice, todos van a estar full trabajo, por favor. Solamente este es el trabajo. Los que ya tienen la delegada, ponen su nombre a la delegada con los integrantes. No tienen los nombres integrantes, vamos a verlo la otra semana, ¿ya? Los que ya tienen, no hay ni modo, pues, ¿no? Lo mandan, nada más. Eso me faltó también decir, que apunten lo primero, otra. Por eso, cuando ustedes trabajen en grupo, lo primero, ya, yo soy la que apunto, tú eres la coordinadora, ¿ya? Una apunta a los nombres, así, tienen que estar moscas. Esta es una experiencia que nos va a ayudar para el próximo trabajo. Es la primera vez, y sí, ha habido, ha faltado tiempo, ¿no? Ha habido unas cositas que podemos mejorar, ¿ya? Ahora, grupo 1, por favor, atentos. ¿Quién va a presentar el periodo de comunidad del grupo 1? Por favor, ponés su nota al grupo. Este grupo no creo que somos nosotros, Paola. Sí, Jair, somos nosotros. A ver, un momento, Miss, me estoy conectando desde mi laptop. Un momento, por favor. Voy a dar para compartir, compartan nomás, y solamente quiero su presentación. Miss, buenas noches, una pregunta. Sí, buenas noches. Las que vamos a acabar, las que esta clase es nuestra última clase, también vamos a entrar a la siguiente para presentar nuestro trabajo. Si ustedes podrían, por favor, sí, para que puedan. Si pueden ustedes, ¿puede? Sí, yo soy el grupo 11, pero. Claro, Miss, yo soy grupo 5, hoy día es mi último día. ¿Podemos entrar entonces la otra semana? Claro, claro. Porque nosotros tenemos clases hasta la otra semana. Nosotros que vamos a terminar, tenemos clases hasta la otra semana. Claro, porque el módulo termina todavía la otra semana, ojo, ¿ah? Obviamente. Vaya, ya ves, tenía razón. Ah, porque en mayo ha tenido 5 sábados, por eso que estábamos contando por 4 sábados. Ay, Dios. El otro sábado todavía todos terminamos, toditos terminamos, los de junio, julio. No, a ver, disculpen, nosotras terminamos ahora, porque solo un módulo dura 4 sábados, no 5, entonces mi compañera está aquí. Sí, claro. Y por eso podemos entrar a la siguiente. Claro. A ver, a ver. Licenciada, ¿por qué no nos comunica quiénes vamos a terminar este sábado y quiénes terminamos al otro sábado? Por favor, después les voy a dar los alcances, quiero entrar a mi grupo. A ver, hoy día termina, me están diciendo coordinación que hoy día y la otra semana empieza el otro módulo, pero tienen razón porque este sábado trae 4, 5 sábados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me envían nada más por el WhatsApp, ¿ya? Envíen su trabajo, las preguntas de manera personal, los que terminan, estoy hablando. Las tres preguntas lo tipean o lo escriben en el Word y lo envían con su nombre. Las que están terminando, estoy hablando, por favor. Por ejemplo, Sharon, ¿quién más está terminando? Blanca Velázquez. Blanca, Blanquita, ¿qué estoy apuntando? Blanca y Rodríguez. Laura, Zegovia, por aquí. Sara, me sé. Marina, Alvarado, también, Miss. Alvarado. Venga, Mora. Sara, Mirón. Miss, no podemos. Laura, Zegovia. Nancy, Rodríguez. Bueno, ya todas. Me sé que es obvio de las que ya han terminado para mandarle sus trabajos. Ahorita estamos perdiendo tiempo. Sí, sí. Por favor, Miss. A ver, vamos, miren, ¿qué hora es? Ya, ya van a ser las 10 para las 10. Ya, el grupo número uno. Por favor, pasen. Muy bien. Me lo envían, por favor, me lo envían al WhatsApp de coordinación. Excelente. Muy bien. A ver, quiero ver, ¿qué tema ha sido? ¿Qué tema ha sido? Qué bonito. Sí, Miss, es sobre la educación inicial, como ya estamos cerca, tratamos de hacer un periódico mural. Y lo que tenemos fue, este, ¿puedes poner el siguiente, please? Ah, ya. Este, fue lo que tomamos nuestros principales sueños y sonrisas. Lo que hemos considerado fue Editorial Arte, Deportes y Cultura. En Editorial entra que cada 25 de mayo se celebra el día inicial. Sí, ¿qué quieres? Y en Arte están los niños haciendo algunos dibujos, otros cantando, otros escuchando música, otros saltando. En Amenidades tenemos una docente contando un cuento a todos los alumnos, a todos sus niños. Y en Deporte está que cada niño está practicando un deporte, como se puede observar. No, 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 no tengo la idea, estoy ocupada acá. El Poli, en Cultural, están los niños representando Sierra Selva según los tránsitos. No pueden apagar sus micros, los que no están exponiendo. Y el final está, muchas gracias. Por favor, déjame escuchar. Doble 46, está fuerte. Eso es todo, Miss. Te felicito, tu grupo tiene 19, felicidades. Miss, no pueden escuchar, no sé quién habla, no puede apagar el micro, por favor, que se escuche a todo y no lo que la compañera está exponiendo. Muy bien, a ver, muy bien. Gracias por tu alcance. Sí, por favor, por respeto a su compañera que está colocada en su micro. ¿Sí? Les voy a agradecer, gracias. Creo que tranquilo. Por favor, un hombre, por favor, un compañero hombre. Se lo escuchan bien. Grupo número dos. Grupo número dos, por favor. Sí, yo soy grupo número dos. Comparta, por favor, una vez para poner su nota. Si no se quedan sin nota, maestra. Me voy a quedar un ratito. Recuerde, no sé cómo hacerlo. Ah, de verdad. Envíamelo. A ver, Miss, ya salió, ya salió. Excelente. A ver, si no apagan su micro, por favor, doy por concluido, por favor. Miss, bájale punta a la persona que tiene el micro prendido, ya está. Me voy a matar. Eso es todo, Miss, gracias. Ay, qué lindo. ¿Cuál es su nombre, delegada? ¿Cuál es su nombre? Delegada, ¿su nombre? Janet. Janet. Muy bien, felicitaciones. Veinte. Disculpe. Veinte. Gracias, bravo. Me ha hecho recordar a mi papá, de verdad, con esa canción, mi papito ya falleció, ya. Qué lindo, muy bien, y homenaje a todos los papás en este mes de junio. Gracias, maestra, a todo su grupo, felicitaciones. Grupo tres, grupo tres, por favor. Doris, buenas noches, grupo tres. Buenas noches. El final del juego que se celebra el veintiocho de mayo. Somos quince integrantes porque así nos armaron en el grupo. ¡Wow! ¿Ya? ¿Ya? Sí, 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 sí. La ONU, recién, a través del artículo treinta y uno, declara que el juego es un derecho para los niños. ¡Qué bonito! No puedo ver nada. Nuestras noticias en Ucayali. Esto es en la municipalidad de Yarinacocha, donde hasta el veintisiete de mayo van a tener plazo las familias para pasar este videos en familia y va a haber este, van a premiar a las diez mejores familias, va a haber un premio. Esto es una noticia de ahora de este año. ¡Qué bien! Beneficios del juego, como hemos estado viendo también hoy día, ¿no? Nos ayuda muchísimo en el aprendizaje, el conocimiento del niño. Y aquí tenemos ayuda a construir la identidad, a comprender el mundo, estimula la imaginación, favorece el desarrollo, el proceso de las emociones, la autoconfianza, favorece el placer, implica movimiento, desarrolla y fomenta la creatividad del niño. Y en amenidades tenemos adivinanzas, trabalenguas, una canción del lobo feroz. Ahora, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando jugamos? Pues, se activan las hormonas, como la endorfina, transmite calma y bienestar y felicidad, la serotonina, regula el estado de ánimo y ansiedad, la dopamina, genera placer, la ositocina. Ay, me retrocedí. A ver, un toquecito. Ay, es que esta es una máquina de mi joven. Tranquila, compañera, no te preocupes. La ositocina está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos, ¿no? Y terminamos con arte, ¿no? Todo lo que los niños aprenden a través del dibujo, con sus manos, con los materiales. Y también los juegos tradicionales que hemos jugado de niñas, ¿no? El tejo, la soga, el trompo. También hay mujeres que juegan el trompo, ¿no? Las niñas. Y al final, nosotras hemos hecho un video corto sobre los juegos que nosotras hacíamos de niñas, ¿no? Lo que más nos gustaba. Mi, disculpe, ¿pero es una exposición o es exposición del periódico mural? Es una presentación. Sí, es una presentación nomás. Gracias, preciosa. ¿Cuál es su nombre, delegada? ¿Cuál es su nombre? Ahí nada más porque el equipo nos gana. Ana Belén. Ana Belén. Sí. Muy bien, ¿ah? Felicitaciones también. Tienes 20, igualmente. 20, por favor. Grupo número 3. Grupo número... Vamos a irnos al último. Grupo número 10. A ver, el grupo número 10. De ahí retrocedo. Grupo 10, por favor. Solamente presentación. Pásen nomás las diapositivas. Miss, ahí está el grupo 14. Wow, 14. Ya. A ver, grupo 10. Grupo 10. ¿Puedo decir? Grupo 10. ¿Profesora Dori? Maestras, grupo 10. Para Dori, el grupo 10 somos nosotros. Le envié las diapositivas el día miércoles con las asistentes. No lo puede compartir ahí, maestra. Me reconozco. Voy a demorarme. Por favor. Gracias. Delegada, ¿cuál es su nombre, por favor? Delegada, ¿su nombre? SPPT, profesora Ada Bantos. Soy la delegada. Ada, Ada Bantos. Muy bien. A ver, pásenlo, maestra. El internet, ¿quieres ponerlo brevemente, profesora, para que me escuche? Nosotros hemos realizado el periódico mural acerca del día de la educación inicial. Ya. Vamos a explicar primeramente el significado brevemente de qué es la educación inicial. La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos a la educación primaria que es establecida en muchas partes del mundo. En el editorial hemos incluido la fecha que se celebra la educación inicial. Como bien sabemos, se celebra cada año los 25 de mayo, ¿verdad? Para reconocer de esta manera la labor merecida de todos los educadores que brindan, obviamente, la educación, las enseñanzas a nuestros pequeños. También hemos considerado una poesía por el día de la educación inicial, adivinanzas, trabalenguas y las dignidades. Muchas gracias, profesora, que podemos ver ahí en la diapositiva para que puedan incorporar nuestro periódico mural. Muchas gracias, profesora. Felicitaciones, felicitaciones, Edita. Muy bien, también. Felicitaciones. También tienes 20. Muy bien. A ver. Gracias, profesora. Muy bien. Grupo número 9. Gracias, Edita. Grupo número 9, por favor. 9. ¿Dónde está el 9? 9. Sí, mí, estamos en el grupo 9. A ver, yo me olvidé comentarles. Las maestras que están presentes, que están participando, las que no faltan, tienen un punto adicional al promedio de su módulo, ¿ya? Un punto más. Pero hay más. Vamos con el 9. Sí, maestra, yo voy a proyectar. ¿Se me escucha? Sí, clarito. Ah, ya, desculpe. Ya, mi, somos el grupo 9. ¿Quieres hablar? Sí, listo. Nosotros hemos hecho la lonchera saludable, maestra. Ya. Lo hemos dividido entre líquidos, proteínas, carbohidratos y minerales. Hemos puesto también lo que es el porcentaje de lo que los niños, no puedo hacerles, el porcentaje de la cual los niños deberían consumir. Y como nos vamos a usar muy bien esta aplicación, pues, hemos tratado aquí poner en esta parte lo que no deberían hacerlo y lo que sí podrían suplementar para que los niños puedan tener una alimentación correcta. Y balanzada. Sí, maestra. Nosotros hemos tratado de hacerlo muy dinámica y, este, como atraíble con los colores y el fondo, ¿no? Sí, maestra. Ok. Sí, ahorita sigo. Me quedo hasta el 6 nomás. Hasta el 6, de ahí bajo el 14. Por favor, por respeto, no se estén, no abandonen, por favor. Por respeto, espérense unos 10 minutos más, por favor. Voy a correr. A ver. Ya, pasen, por favor. Ya, listo. ¿Quién es la delegada de acá, de este grupo 8? Delegada, maestra. Pongan siempre entre paréntesis. Cada trabajo que se les va a mandar, pongan entre paréntesis quién es la delegada, porque es la responsable en sí del grupo. Todos tienen la misma nota, pero siempre tengo que coordinar con la delegada. A ver, delegada, ¿dónde está su grupo, su PPT? Luis, buenas noches. Soy la delegada del grupo 8. Muy bien, maestra. Ya, le voy a presentar. El tema es los alimentos. Somos las integrantes. Los alimentos. Mientras un inglés está paréntesis. ¿Me escucha, Miss? Te escucho, pero anda pasando, precioso, porque el tiempo ya no va a dar tiempo. Muy bien, una lonchera saludable. La importancia de los alimentos. Algunas recetas saludables. Algunos alimentos que debes evitar consumir. La pirámide de los alimentos. Gracias. Eso es todo, Miss. Miss, no se lo escucha. Felicitaciones. Tienen 20. Grupo 14, por favor. Grupo 14. Ahí me quedo. Grupo 14. Miss, disculpe, falta el número 7. Sí. Sí. Licenciada, falta el número 11. El grupo número 11. El 11, licenciada, también falta. A ver, el grupo 11. El grupo 11. Pasen rapidito, por favor. No vayan a exponer. El grupo número 11, licenciada. Sí, 11. Estoy llamando 11. Por favor, María. El grupo 11, compartan, por favor. Ya. Me quedo ahí nomás. Licenciada. Miss, el grupo 14. No, nosotros somos del grupo número 11. Nosotros estamos, hemos, hemos dado lo que es el, el título dice, si comes sano, vives sano, ¿no? Entonces, también está aquí en donde está lo que es basado en la nutrición alimentaria. Las frases motivadoras también, ¿no? Para motivar, dar a conocer lo que son la... Todo sobre nutrición. El fortalecimiento para el consumo de los alimentos nutritivos y las ventajas de las frutas, ¿no? En cual aportan hierro. Aparte de... Aportan distintos componentes nutritivos. Ese es nuestro tema, licenciada. Nosotros somos cinco integrantes, el cual le vamos a enviar, este... Algo nomás le vamos a enviar, este... Algo nomás le vamos a enviar, este, las diapositivas no podemos enviar directamente. Ok. No tenemos laptop a la licenciada. Eso sería, muchas gracias. Ok, ok, son otra diecinueve. Felicitaciones. Mis, el grupo siete. El grupo siete falta, mis. Sí, mis. El grupo siete. El grupo siete, mis, está listo ya para... El grupo siete, mis. El grupo siete también falta. Un ratito, mis. El grupo siete está listo para compartir, mis. Sí, grupo siete, estoy diciendo, por favor. Mis, buenas noches. Es el grupo siete, por favor. Estoy escuchándolas, maestra. Grupo siete, presenten ya. Buenas noches con todas, maestras. Voy a pedir que, por favor, silencien su micro un ratito, ¿sí? Bueno, mi nombre es Rocío Miñano, somos el grupo siete, integramos trece participantes, y en esta oportunidad tratamos el tema de la educación inicial. Acá tenemos nuestra editorial, en donde presentamos nuestro tema, y lo que vamos a presentar posteriormente. Tenemos los datos importantes, que es el objetivo de la educación inicial. También tenemos las fechas importantes, que se van a celebrar en estos días ya, el martes veinticinco, y el viernes veintiocho, que es también el Día Internacional del Juego Libre. Tenemos algunas noticias, que son nacionales, relacionadas a la educación inicial. Los deportes, y la importancia de este tema, el arte, podemos observar. Tenemos algunos afiches, que habla sobre el desarrollo infantil. Fotografías sobre los niños, sobre las actividades que se realizan en esta fecha. Algunas amenidades, que son adivinanzas, chistes, poesías, y los rinconcitos de los niños. Muy bien. Eso es todo, maestra Floris. Felicitaciones, veinte, muy bien, lo han hecho completo, muy bien, veinte. ¡Claro! ¡Gracias, mis! ¡Claro! 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 Gracias, mis! También agradezco a todo mi grupo, muchas gracias. ¡Ay, falta el grupo cinco! Gracias a ti. ¿Grupo seis? Gracias. ¿Grupo seis, por favor? Acá, mis, le gana, veinte. Compartan. Ya falta un poco grupo, por favor. Grupo, yo también tengo otra reunión, pero estoy dando mi tiempo para poder revisarles. La otra semana ya entramos a otro tema, a otro módulo. Tengo que terminar para entregar los promedios. Por favor, espérense un ratito, no se vayan. No, no es una exposición, maestra Gabriela, no es una exposición. Están presentando, sino que tienen que leer los títulos. No expongan, por favor, solamente lean los títulos de cada diapositiva. Ya, ahora sí, le dejo el grupo seis. Esa es delegada Belémora, hemos hecho el tema del Día del Padre. La editorial, hemos hecho las noticias. Adivinanzas. Luego, hemos hecho los chistes. Qué bonito. Acrósticos. Poemas. Un poco de cultura. Deporte. Deporte. Y una de nuestras compañeras ha hecho un video. Ya, a ver. Con todos, nosotros los estudiantes de EduPerú, la educación auxiliar, del grupo seis, vamos a exponer sobre el homenaje del Día del Padre. Por ello, les voy a dedicar una canción a todos los papitos del Perú y del mundo, que dice así. Padre de mi vida, labrador de tierra, ya no sufras tanto, padrecito mío. Recuerdas de niña cuando trabajabas, con tus dos toritos, arandelas chacras. Con tus dos toritos, arandelas chacras. Siempre yo te llevo aquí en mi pecho, como un recuerdo de tu gran cariño. Gracias, padrecito, por darme el cariño, que yo lo merezco desde mi infancia. Que yo lo merezco desde mi infancia. Padre de mi vida, labrador de tierra, ya no sufras tanto, padrecito mío. Recuerdas de niña cuando trabajabas, con tus dos toritos, arandelas chacras. Con tus dos toritos, arandelas chacras. Ten felicidades en tu día natal. Muchas bendiciones del Señor divino. Ten felicidades en tu día natal. Muchas bendiciones del Señor divino. Un abrazo a todos los papitos del Perú y del mundo. En especial a mi papito que está en el cielo. Gracias. Feliz día del Padre. Muy bien, muy bien, maestras. Gracias, grupo seis. Veinte, muy bien, maestras. Veinte felicitaciones. Muy bien, ahorita voy a explicar lo que me están comentando. Me están comentando algunas cositas o les voy a comentar ahorita. Grupo número trece. Trece, por favor. Profesora, el grupo catorce. Ya, catorce rapidito, por favor. Catorce. Solamente me nombren nomás la... Sí, después el doce. Ya, el catorce y el doce y termino con el grupo cinco. ¿Ya? Rapidito que tengo tres. Grupo cuatro también. El cuatro también falta, Miss. Ya, ah, ya. Ok, ok. A ver, Miss. Este, el tema que... No sé si se está viendo. Sí, qué linda. Bicentenario del Perú. Hemos hecho sobre el Bicentenario del Perú. Hemos puesto, este... Los que son los integrantes. La historia. Un pequeño, una breve historia nada más. Lo que es su cultura. De lo que es las comidas típicas. Este, uno que hemos escogido que ha sido el show de los pasos de caballos. Ahí tenemos deportes, que han sido los eventos que han ocurrido este... El 28 de julio. Ahí tenemos el tema de arte, que creo que es un tema de... Obras que se están haciendo. En homenaje a todo lo que está sucediendo actualmente. Y están haciendo un libro. En base a eso, que se llama Nuestros Relatos. Nuestros Relatos. De ahí tenemos lo que es literatura. Y hemos hecho un pequeño poema nada más desde el Perú. Y a medida es unos pequeños, este... Una sopa de letras y cruciéramos. Excelente, muy bien. Grupo, grupo maestra. Grupo 14. Grupo 14. Ah, grupo 14 son ustedes. Muy bien. Felicidades, también. Felicitaciones. 20. Grupo 13. Termino ya. A ver, 13. Acabó. Le acabo mal, le divido 13. 13. Gracias. Grupo 5 falta. Del 13 sigue 5. 4, también. El grupo 4 también falta. Sí. El grupo 12. Ya, a ver. Grupo 13 no está. Grupo 12. Grupo 12. Es que fue mi presente. Ya, a ver, por favor, compartan. Compartan, maestras. Y se va preparando el 5. El 5. Observa, maestra, disculpe. No. No. Está a la pantalla, pero no sale. Ahí. Está cargando. No, está cargando. Ha empezado. Ahí, ahí. Ya está ya. Ya. Mis, nosotros le hemos hecho una recopilación de cómo sería un mural en la escuela. Así le entendimos nuestro grupo a usted. Ya. Entonces, nosotros, por ejemplo, este trabajo que observan aquí es por una compañera, nuestra compañera Amanda, lo ha elaborado a mano. Es elaborado a mano, como lo aprecian, y letra por letra lo ha abordado a mí. Es un esfuerzo y una dedicación admirable porque hoy en día pocas, pocas sabemos hacer esa obra de arte. Y aquí, como les digo, es donde nosotros hemos recreado nuestro mural. Excelente. Sobre el Día del Padre. Bueno, sobre el Día del Padre, hemos hecho, por ejemplo, en el centro, una imagen de papá con sus historias, poemas. Tenemos poemas, como le decía, acrósticos, poesías también, frases alusivas a papá. Esto lo hemos desglosado como para que usted lo pueda observar mejor, porque en la primera pantalla es muy pequeñito. Y nosotros pensábamos que no se iba a apreciar bien. Y lo entendimos de que era una recopilación de cómo nosotros lo podríamos elaborar en la escuela. Sí, sí. Y estas son las frases. Estos también son sus carteles de una de las compañeras que lo ha elaborado como tarea. Y aquí, Miss, quería recalcar algo que no queríamos dejar pasar. ¿Se fue? Se fue. Se fue, Miss. He visto, sí, el internet. He visto, qué bonito. No, fin de la presentación. Retroceda. Tiene que retroceder. Qué interesante. Ahí está. Discúlpeme, solamente querían hacer hincapié, porque ya muchas de nosotras vamos a culminar, hoy día culminamos con usted. Y decidimos darle unas pequeñas palabras al finalizar nuestro periódico moral. Dice, gracias EduPerú, porque después de haber culminado esta etapa de estudio con éxito, no nos queda más que agradecer a todas aquellas maestras que de una u otra manera nos brindaron sus enseñanzas y nos apoyaron para alcanzar el objetivo de culminar el curso de especialización en auxiliar de educación. Muchísimas gracias a todos, a toda la familia de EduPerú. Una hermosa experiencia y nosotros lo recopilamos como si fuera una escuela o un aula, no como una exposición, Miss. Muchísimas gracias. Ay, qué lindo. Gracias a ustedes. Veinte, muy bien, grupo. Muy bien, trece. Grupo trece. ¿Sí? Doce. Grupo doce somos. Doce, 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 doce. Grupo doce. Chicas, muchas gracias. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Miss, un ratito, les quiero que te corte. Vamos, chicas, bravo. Gracias, compañeras. Miss, falta el grupo cuatro. Grupo cinco, no, grupo cinco. Miss, un ratito. Miss, falta el grupo cuatro. Grupo cuatro. Grupo cuatro, por favor. Miss, terminamos. Miss. Miss. Este, le digo, lo que pasa, soy del grupo trece, pero lo que pasa es que mi coordinadora es la maestra Margot, pero no se puede conectar. Ya, usted para la próxima semana, no se preocupe, maestra, no se preocupe. Sí, porque yo estoy hablando al grupo y me dice que no se puede conectar porque su internet está demasiado lento, por eso no podemos exponer el periódico mural. Miss, ¿qué? La próxima semana, profesora. Grupo cuatro. Miss, ¿se ve? Sí, sí se ve clarito, por favor. Bueno, nosotros es. Ya, muy bien. Gracias. Nosotros expusemos el, para exponer el día de la educación inicial. Teníamos en Word, también teníamos en diapositivas, gracias a nuestra compañera Mabel. Estos son los integrantes, también lo mandé a Edu Perú. Yo supongo que Miss le van a también enviar a usted. Estos son los que nosotros hemos pensado hacer. Nos hemos puesto en un contexto de que éramos un jardín y qué haríamos con nuestros niños. Pusimos una reseña histórica donde también incluiríamos a los papás de qué es lo que vamos a hacer durante la semana. Ahí también hemos puesto algunas frases para los papás y para los niños. Hemos puesto y hemos dado ideas para hacer amenidades con los niños. Poemas, adivinanzas, también chistes, trabalenguas. Cosa que los niños no necesariamente sepan que cómo lo repitan, ¿no? Decían a nuestras compañeras. Decíamos, ¿cómo va a entrar trabalenguas? No, no, los niños no van a poder, pero los niños escuchan y aprenden también de esa manera. Entonces, por eso hemos puesto trabalenguas. Y también con la finalidad, ¿no? Para explicar a los papás que la educación inicial, más que todo, gracias al lema de todo por amor, nada por la fuerza, es como nosotros hemos trabajado. Eso, Miss. Muy bien, maestra. Grupo número cuatro. Cuatro, sí. Veinte. Muy bien, felicitaciones. Muy bonito. Y grupo cinco. Grupo cinco. Acabo con grupo cinco. Me pasé diecinueve, veinte minutos. Sí, profesora. Grupo cinco no está a la una, a las dos. Sí, sí, sí. Yo sigo en el programa de la tele. Miss, lo que pasa es que yo, bueno, en realidad yo no puedo compartir. La que tenía que compartir se la ha acabado el internet, nos dice. Pero yo no sé compartir, no puedo compartir la imagen. Ya, maestra, no se preocupe. Pero hacemos una cosa, la próxima semana, el grupo cinco, el trece, lo presenta a primera hora. ¿Le parece, maestra? ¿Sí? Ya, Miss. Yo le voy a la posibilidad de la caja. Miss, disculpe. Ya, Miss, mamá. Lo que pasa es que a mí ha habido también un contratiempo. Yo estaba comunicándome con todas mis compañeras que me pusieron en el grupo y todas ellas han estado esparcidas en otros grupos. Yo conversé con la coordinación y me ha dicho que lo haga sola y que me iban a poner en el sistema a mí sola también. No hay problema, no hay problema, maestra. Ya, la otra semana. La otra semana. Exacto, maestra. No se preocupe. Soy de Miss, para que me tenga en cuenta. Gracias. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es, maestra? No, de Miss. Miss, disculpe. No, de Miss. Ya, maestra. Sí, Quintana. Ok. Miss. Sí. Miss, el... Las maestras que estamos terminando ya este módulo, ya el total de todos los módulos, las preguntas que he dejado se las vamos a mandar al WhatsApp en Word. Exacto, en Word, sí, con su nombre, con su nombre y apellido completo. Miss, ¿hasta cuándo tenemos? Cada una, Miss. Hasta el día viernes. Ya, gracias, Miss. Miss, disculpe, ¿y los que no tenemos grupos para el periódico mural? A ver, ahorita les voy a dar la indicación. A ver, un ratito, por favor, vamos a respetar este grupo. Miss, ese es el grupo cinco. Grupo cinco. Sí, estoy escuchándolas, maestra. ¿Ya están, el grupo cinco? A ver, están demorando, maestras. Ya las integrantes. Ah, lo han hecho así. Ok, ok, ok. Muy bien. Grupo cinco. Listo. Los que no tenemos grupo, Miss, ¿cómo vamos a hacer? Sí, un ratito que termine la maestra. ¿Va a hablar algo la maestra de este grupo? Muy bien, recién histórica, personajes principales. Han hecho chistes, importancia en la educación inicial, las poesías. Qué bonito, chistes, ¿ya? Miss, lo que, disculpe, lo que pasa es que la encargada no tiene megas, por eso no puede, no puede presionar algo. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya está bien. Ya le puse, con tal, hoy día, ya. Grupo cinco. Diecinueve, felicitaciones, maestra. También tiene buenas notas. Listo. No se olviden de mandar a EduPerú, por favor, al WhatsApp. No olviden, porque, para que ellos también tengan evidencia para presentar a la universidad. ¿Ya? Y yo les pongo la nota. Miss, disculpe, ¿le puedo escribir por el personal? Sí, escríbame por el personal. Sí, eso es sobre algo importante. Ah, ya garmencita. Más ratito, más ratito, sí, Miss. Miss, disculpe. Una consulta, le habla Marisabel. Marisabel. Marisabel, le habla. ¿Usted está diciendo en este momento que hay que mandar a Edu la diapositiva de la presentación de grupal de este momento? Sí, preciosa, sí, por si acaso manden también, por favor. Ya, dejen de compartir. Dejen de compartir, por favor. Dejen de compartir. Gracias. Gracias, maestra. Grupo cinco. Grupo cinco. A ver. Quiero invitarme. Creo que no se puede. ¿A qué se sale? Uy, está Carmencita ahí. Ya me aparecí yo. Bueno, maestra. Primero de todo, gracias por la espera. Es primera vez que me miren. Son 10 y 24, ya es fuera de la hora. Agradecerle por el respeto que han tenido con sus compañeras. Y darle algunas indicaciones también. Si bien es cierto, algunos me presentan con video, con audio, otros han podido personalizar cada sección editorial, chistes acrósticos. Es cada uno, es libre. Yo le digo, presenten un periódico, pero es de acuerdo también a su imaginación, a su creatividad. Eso tenemos que saber respetar. ¿Ya? Lo que sí no tenían que exponer. No tenían que exponer, sí. Pero sí presentarlo rápido, cómo lo han hecho. No me ha gustado alguno que ni me imaginaba su presentación, pero es de acuerdo a cada grupo. Por eso, ustedes son un grupo. Siempre en un grupo, una es la que da la parte, las ideas, la otra opina. Mira, hacemos así, ¿qué te parece? Le ponemos esto, le ponemos... O sea, por eso se trabaja en grupo. No es personalizado. Cuando es más grupo, tiene más ideas. Y eso hay que saber trabajar siempre donde vayamos. En el trabajo, en la familia, ¿no? Imagínense una escuela, ¿no? Chicas, vamos a ponernos a hacer algo, ya un paseo. ¿Cómo nos organizamos? ¿A dónde va? Uno hace la gestión, otro hace la carta. Tienen que trabajar así en equipo. ¿Ya? Ya, maestra, entonces ya saben, ya para la próxima exposición. Muy bien, maestra. Maestra, un momentito, un cinquito, maestra. Soy del grupo 13. La verdad que sí hemos trabajado, pero me da mucha pena. No sé qué contratiempos ha tenido la delegada. ¿Se nos va a considerar o nos va a bajar la nota? Sí, le voy a considerar. Le voy a considerar, maestra. Es el único grupo que falta, no se preocupe. El día, el sábado siguiente a la primera hora, van a presentar. ¿Ya, maestra? Profesora, disculpe. También de los que no hemos tenido grupo, yo sí he tenido grupo, el grupo nuevo de la lonchera saludable. Sí, me llama, maestra. Me llama, por favor, ¿sí? Me llama. Todos los que no tienen grupo, me llaman a mi WhatsApp o me llaman a mi teléfono personal. Número, por favor, nos pueden ver. ¿Cuál es el número, profesora? 9-9-6-6-2-10-4-5. Está en el WhatsApp del grupo, yo estoy en cada grupo, no se preocupen, estoy en cada grupo. Y estos trabajos están en el grupo de Eduperú. Profesora, Lourdes, le tomas foto y lo mandas. Mi, se apagó su micro. Ok, profesora. Y también nuestro periódico mural, ¿verdad? Exacto, esa es su nota personal. Esa es su nota personal, claro. Ya, maestra. Manda el periódico mural a las 6 y media de hoy día. Se la citaron. En su micro, mis, puede hablar, por favor, para poder salir. Primero quiero dirigirme, sí. Denme dos minutos nada más. Menos, un minuto. Quiero dirigirme a las maestras que ya están terminando, de verdad. Les deseo de todo corazón muchos éxitos. Y gracias por confiar en el Perú. De verdad, es una institución la cual ha tratado de cumplir todo el propósito en la currícula, sobre todo, que manda la universidad, Enrique Guzmán Iballe. Y, ¿qué más decirle? Que sigan capacitando, que sigan actualizando, que sigan estudiando, porque la educación siempre va avanzando, avanzando, avanzando. Y hay cosas nuevas que sale del Ministerio de Educación, ¿no? Siempre es, tenemos que saber, yo también me tengo que actualizar, ahora unas herramientas tecnológicas, tengo que ver el manejo también de otras tecnologías. Entonces, siempre tenemos que estar a la vanguardia. ¿Qué más decirle? Les deseo de todo corazón que les vaya súper bien y convence siempre a Dios. Y muchos éxitos, maestras. Que el Señor los bendiga. Y algún día en esta vida nos encontraremos, quién sabe que alguno de ustedes llega a ser congresistas, no sé, ministras, ¿no? Y estudien la carrera de educación. Las que están estudiando, qué bien. Y si no, pues son jóvenes, muchachas, la mayoría. Pónganse a estudiar su carrera de educación, que los años pasan rapidito. Un besito, una pregunta. Licenciada, licenciada, una pregunta, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Un agradecer, gracias, ministra, y le escribo. Chao. Nos vemos, bendición. Chao. Adita. Chao. 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 Gracias por ver el video.